... De regreso con su programa Sin Límite, para este domingo 12 de febrero, y el lluvio fue en Puerto Plata, comparece el gobernador provincial de Puerto Plata, doctor Iván Rivera, dirigente también del Partido de la Liberación Dominicana, y miembro del equipo político del presidente Danilo Medina. Saludos, doctor. ¿Cómo se siente? ¿Cuánto tiempo? Manuel. ¿Qué dices de esa tranca? No, no hacía tanto tiempo. Siempre te veo en la calle. Ajá, ajá. De entrada, doctor, con relación a las ejecutorias del gobierno en la provincia de Puerto Plata, en este nuevo año, año 2017. Sí, déjame darle los buenos días al pueblo. Obviamente que no se está escuchando, y los que no nos están escuchando, que Dios les dé un buen día. Fíjense que nosotros hemos entrado de una manera bastante fuerte en este año, ya que nos despidió el año con un gran problema, que fueron las lluvias, que ustedes saben que nos ocasionaron muchos problemas de infraestructura, y no solamente de infraestructura, sino directamente a la población, a la parte doméstica, a las casas y eso, y nosotros hemos tenido que enfrentar todo el asunto. Nosotros tenemos, obviamente, las planificaciones ya determinadas, puesto que todo se sabía que ya para febrero entrarían tres compañías a trabajar en lo que es la carretera de Navarrete-Puerto Plata, y ayer, pues, ustedes pudieron ver ya directamente las tres compañías trabajando, puesto que ya se iniciaron esos trabajos que se habían planificado y que habíamos ofrecido. Y para darle detalles a ustedes, que ya tienen algunos avances, el ingeniero Pepín estuvo en Puerto Plata por instrucciones del presidente de la República y el ministro Gonzalo Castillo, donde se dio una especie de inicio o reinicio a lo que son realmente el trabajo de los 56 kilómetros que lleva esta vía de Puerto Plata hasta Navarrete, y que tendrá un costo de 68 millones de dólares, que es bastante alto, obviamente. Esto se hará en tres tramos, tres tramos para tres compañías, donde está la MAC, donde está la MOL y la otra compañía, de todas maneras... ECOCISA, 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 sí, sí, cómo no. Entonces, estas tres compañías estarán ubicadas en los tramos. Ya ustedes saben que la MAC está trabajando desde Puerto Plata hasta lo que es la Javispa de Maimón, y la MOL estará trabajando desde ahí, desde la Javispa, hasta lo que llega antes del túnel, es decir, Altamira, y la otra terminará ya hasta Navarrete. Es muy importante esta obra, pues esta obra tiene una grandísima dimensión y nos va a dar a nosotros la oportunidad de poder lograr que el tránsito ya en Puerto Plata para todo el que usa esta vía, que es un volumen muy alto a nivel nacional, pues pueda realmente manejarse con tranquilidad. Y ya finalmente nosotros tenemos todo el trabajo ya concesionado, ya están realmente, diríamos, contratados con las compañías, y todo está listo, está comenzando. Ya el gobierno está cumpliendo con las cosas que le ha dicho a Puerto Plata que le vas a realizar. Danilo Medina está cumpliendo y eso es lo que estamos haciendo nosotros. A pesar de que algunas organizaciones que llegaron recientemente al Congreso Nacional a Santo Domingo, encabezada por el doctor José Natalio Redondo, el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Puerto Plata, entre otros, dicen que es por la presión que ellos han estado ejerciendo en ese sentido. Ustedes han estado obligados a tener que iniciarles estos trabajos, de tantas promesas que habían hecho para que se construyera esta carretera. Ellos dicen que es por la presión que ha hecho el pueblo de Puerto Plata que ahora se están iniciando los trabajos, doctor. Mira, esa es una realmente carretera que se ofreció a Puerto Plata. Es una carretera que había que hacerla. Pero realmente, tanto los que fueron allá al Congreso en esta semana pasada, ya esta es una pregunta que yo tengo que respondértela con un doble sentido, tanto gubernamental como política. Estas personas que fueron al Congreso la pasada semana, estaban realmente reclamando algo que se sabía, porque inclusive a muchos de ellos se les dijo, y se lo dijo el propio ministro por boca de ellos, porque me lo expresaron a mí, que la carretera se iba ya a hacer lo que se está haciendo, lo que tú viste ayer, que llegó Pepín y que las tres compañías estaban en acción. Entonces yo diría que esto no es más que un eco político, oiga, serían un eco político a las obras del gobierno que va a iniciar. Si nosotros decimos, vamos a comenzar pasado mañana, tú te adelante y viene mañana. No, así no. Así no. Nosotros hemos trabajado, estamos trabajando, se estaba planificando todo, y ahí está el trabajo. Porque de un día para otro, ni siquiera se monta prácticamente un tractor, ni un Greda, ni una pala mecánica arriba de una patana. Es decir que no es por presión, es porque el gobierno está trabajando, es porque el gobierno está trabajando desde hace tiempo, y tienen que saber que hubo cierta paralización como consecuencia de las lluvias. y esto realmente nos hizo tener que hacer una reevaluación del trabajo y un nuevo impulso del trabajo, porque dentro de todas esas lluvias no se podía trabajar. Lo que debe estar es prendiendo velas y haciendo cosas, a ver si realmente no llueve más, para que podamos continuar. Señor gobernador, pero me extraña enormemente lo que usted acaba de decir, que se trató de un eco político. Claro que sí, porque te hablo de un eco político, porque sí, el gobierno asume la responsabilidad de comenzar, porque ya se lo había dicho el ingeniero Gonzalo Castillo, a muchos de ellos, o casi a todos, vamos a venir tal día, no me venga tal día al Congreso a traer un documento, porque ya tú sabes lo que hay. Elabóreme el concepto eco político, porque yo no lo entiendo, porque déjeme decirlo antes de que usted lo elabore, ahí estaba su hija, Iván. Correcto, correcto. Ahí estaba Juan Carlos Quiñones, pelederista, ahí estaba Sicto Peralta, pelederista. Ahí estaba José Natalio Redondo, pelederista. Correcto. Ahí estaba Humberto Pichardo, pelederista. Es decir, la mayoría de los que estaban presentes ahí, eran, o son pelederistas, por eso me gustaría que usted, tenga la oportunidad de hablar de esto, porque esto siempre tiende a reproducir, había una composición, la voz que emite un sonido, y se lo reproduce igual. Sí, déjeme decirle a usted, ¿habló Ivánia en ese momento? Ok. De todas maneras, quiero decirles a ustedes, que ella fue el vocero, y ellos fueron invitados, para entregarle un documento, y tenían que llegar. Obviamente, ellos no vieron el documento primero, de todas maneras, sea como sea, ningún puertoplateño, ningún legislador, debe estar ausente, ausente, en un momento, en que se entrega un documento, ¿por qué usted no sabía bien de qué se trataba un documento? Habían todos los reméditos ahí solamente. No se sabía de qué se trataba un documento. Y los César Palentín también del PLD. Sí, no hay problema, no hay problema, insisto, el eco político se produjo, porque ese documento, aunque lo firmaron todos, todos, o todos tuvieron la oportunidad de estar ahí, obviamente tenían que saber, que el día anterior, los dos días anteriores, ya se les había dicho, que se iba a comenzar esa carretera. Entonces, ellos están haciendo esto, para decir posteriormente, que fue por presión, o que fue por ellos, no, bueno, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer, no, eso te lo estoy yo diciendo a ti, Manuel, eso lo estoy yo diciendo a ti, y entiéndeme, y entiéndeme, por favor, lo que yo estoy diciendo, que no hay que darle tanta vuelta a este asunto, porque es una realidad lo que hay. Aquí hay muchas organizaciones, y hay organizaciones que se prestan, por ejemplo, que se prestan para qué, por ejemplo, Kosovo, el barrio Kosovo, el barrio de Kosovo, y que le voy a dar una noticia muy buena hoy, primicia, sí, para ustedes, mira, el barrio de Kosovo, ¿qué ocurre ahí? Que cuando desalojan a Magiolo, que cuando desalojan a Magiolo, perfecto, nosotros conversamos, nosotros hablamos, nosotros lo hicimos, entonces, se sabe, que ese barrio, se va a construir, que se ha ido trabajando en ello, ya no está ocurriendo hoy en día, pero anteriormente, cada vez que decíamos, vamos a hacer esto, ellos venían el día anterior, no, así no se hacen las cosas, hay que sincerizarse, hay que luchar por Puerto Plata, pero no luchar por Puerto Plata, lanzando dados, hay que luchar por Puerto Plata, con sinceridad, con desprendimiento, eso es el comité propuesta, hay que hacerlo realmente, para Puerto Plata, y, insisto, no podemos anunciar una cosa, para que tú, Hugo, y tú, para tu él, mañana salgan aquí, diciendo, no, porque Puerto Plata, Iván tiene que venir a la televisión, obligatoriamente, porque si no, no se van a conocer, por candidato, yo le dije a ustedes que venían, ese no es el caso de ustedes, nosotros tenemos, nosotros tenemos, mira, para el anuncio, en estos días que vienen, que es una primicia, en estos días que vienen, nosotros tenemos alrededor de una 20 obras, ya, propias de los daños que se causaron, en la lluvia, propias de los daños que se causaron, y entre ellas, que no fue causado por la lluvia, nosotros pudimos lograr, que se incluyeran, las casitas de Kosovo, ¿cuántas en total? Hugo, las evaluaciones están hechas, nosotros no queremos traer especulaciones, de ningún tipo, están, está todo listo, y están los planos, luego le vamos a dar, a ustedes, todos los detalles, ahora en febrero, estarán comenzando el plan, entiendo que sí, que se va a comenzar en febrero, porque ya la obra, ya la obra realmente comenzó, y tú sabes que es en conjunto, que se va a hacer, en principio, se iba a hacer realmente, con los, con los, propios, constructores de la carretera, que eran los que iban a hacer realmente la obra, pero ahora, vamos a dar una nueva, y vamos a entrar, dentro de la programación, de los afectados por la lluvia, sin embargo, aunque ellos no fueran afectados por la lluvia, tratamos de que se manejara de esta manera, para ayudarlos, ellos pueden estar seguros de eso, puesto que tengo las informaciones precisas. Doctor Rivera, tenemos experiencia en el pasado negativa, con este tipo de construcción, de hábitat humano, tenemos el caso, de cuando Balaguer, para irnos al más lejano, tenemos el caso también aquí, de Hipólito Mejía, en la laguna, de Padre Granero, tenemos la experiencia reciente, de Montellano, y de Amistad Inver, que fueron habitacionales, concebidos, originalmente, para beneficiar a damnificados, sin embargo, la mayoría de esas, edificaciones fueron entregadas, en el caso de los reformistas, reformistas, en el caso de los perredeístas, perredeístas, y en el caso de los perredeístas, perredeístas, que garantía, usted es un hombre, que nosotros, podemos certificar, que es una persona seria, ¿qué garantía hay, de que los únicos, que van a recibir, casita, de la que se le va a construir, a la gente de Kosovo, serán, los habitantes, de esa barriada, que fueron desplazados? Mira, yo no solamente estoy, realmente, actuando, para que sean, los de Kosovo, y la barriada de Kosovo, sino también, la de Montellanos, que están desalojando, por parte del IND, ¿el Huempán? Sí, el Huempán, pero no para darle, el apartamento, dijiste el perro, tiene que ser obligatoriamente, a las personas, que fueron afectadas, se lo dije, lo dije en público, creo que, el síndico, Walter Muzas, estuvimos juntos, cuando yo lo dije en público, y él sabe, que mi palabra, yo no la voy a decir, Sí, pero eso lo decía, la gobernadora pasada, la gobernadora pasada, esa casa será, para reubicar, los residentes de Huempán, y qué ocurrió en Montellanos, esto fue todo lo contrario, doctor. mire, cada quien tiene, su característica propia, yo respeto, cada quien que hable, y diga, de una manera, creo que en Puerto Plata, yo me he caracterizado, por, actuar conforme, a mi palabra, y si no es así, ustedes me pueden desmentir aquí, porque, no tengo ninguna razón, de decir lo contrario, obviamente, yo, lucharía, porque todo se haga, conforme, a lo que se va, a hacer, para esa gente, y téngalo por seguro, voy a mantener, el control, porque hablé, con Mayovane del INVI, y no quiero realmente, que hayan, casas, que se nos dispersen, a otra persona, que realmente, no fueran. Pero se le han acercado, ya a algunos compañeritos, del PLD, a ver si usted lo beneficia. No se han atrevido, porque me conocen, no se han atrevido. No, porque me conocen, y ellos saben, cuáles son mis posiciones, y ellos están conscientes, hoy en día, de lo que hay. Hoy, les voy a decir algo, ustedes tienen que saber, que, con relación, a esas, nuevos asentamientos, nuevos asentamientos que se hacen, el estilo del gobierno, del presidente Danilo Medina, es otro. No vamos a decir, que vamos a hacer una barquita aquí, no vamos a decir, porque hay una emergencia, no vamos a decir, que vamos a dar todas, las garantías, que tienen la gente, de la barquita, en el sentido, de que son casas diferentes, son construcciones diferentes, evidentemente, pero, ya los asentamientos, a la gente, no se llevan tirados, perdónenme, no se depositan, no se depositan, hoy en día, hay una serie de psicólogos, de personas, que realmente, comunitarios, que le hacen, una convivencia, entre las casas, evitar conflictos, se les enseña, realmente, a la gente, cómo convivir, en un nuevo asentamiento, para que ellos puedan estar allí, en un paz, en una convivencia, y que tengan realmente, todos unidos, y que esos barrios, se mantengan, firme, que no, desperdicien esa oportunidad, que los gobiernos, le han dado, desde el doctor Balaguer, todas esas casas, terminaron vendidas, todas esas casas, terminaron, con modificaciones extrañas, de todas maneras, nosotros, tenemos un estilo diferente, no solamente, de gobernar, sino, de entregar las cosas, queramos, esta casa, se va a construir, allí en la Colón, se seguirá, y está, es un bellísimo, terreno, que hay, a la entrada, de Luperón, pero siempre, muy próximo, a la carretera, donde he repetido, que se hizo, la ubicación sociológica, para que realmente, se pudiera lograr, que, tuvieran escuela cerca, tuvieran hospital cerca, y ellos pudieran hacer, vida, y poder realmente, desarrollar, su, su, su vida, entre los comunitarios. A partir de la, de la obra, un momento, a mi favor, estuve escuchando, autoridades, de San Francisco, de Macorís, referirse, a que el gobierno, tiene un plan, para construir, diez mil, viviendas, en los distintos, municipios, de esa provincia, como parte, de ese, vastísimo, programa de construcción, de viviendas, que ha venido, llevando a cabo, el presidente, Danilo Medina, no hay alguna información, en esa dirección, para Puerto Plata, para Puerto Plata, yo la tengo, para Puerto Plata, nosotros tenemos, en este momento, una cantidad de viviendas, que va a hacer el INVI, pero el INVI, ¿cuánto en total? El INVI, está haciendo cientos de viviendas, en Puerto Plata, pero son viviendas, prácticamente, por el problema, de la emergencia, una planificación, y construcciones, reconstrucciones, no, reconstrucciones, y construcciones, porque la que yo te estoy diciendo, del buen pan, son construcciones, la que te estoy, que no te he hablado, realmente, de Maimón, son construcciones, son construcciones, en Maimón también la hay, y la hay en diferentes sitios, se van a hacer en Piejagua, se están, ese Piejagua es en, en, allá en Altamira, donde se están realmente, reubicando, por los terrenos, que fueron deslizamientos, grandísimos, que tuvieron aquellas personas, y hubo desastres, hubo aplastamiento de casa, hubo todo, la suerte que no hubo muertos allí, pero de todas maneras, también están, ahora mismo fuimos, la inauguración de, o no la inauguración, sino ya, el inicio, de los trabajos, en Angostura, donde se fueron, todas esas casas, ahí se van a hacer, alrededor de 20 casas, en un asentamiento, 23 casas, por ahí, en un asentamiento, es decir, que si, el gobierno, está resolviendo, los problemas de emergencia, de Puerto Plata, esos problemas, que realmente, nos dejó como secuela, todo esto, un nuevo plan, donde haya realmente, un asentamiento, importante, nosotros tenemos, que tratar, junto a ustedes, junto a la población, esa unidad, que hay, y esa unidad, no solamente, de las vías, yo la quiero ver, en pos de lograr, que realmente, los más necesitados, puedan tener esto, y que vayamos, todos juntos, donde el presidente, para que se le pida, particularmente, yo lo estoy, pidiendo, haciendo, si, pero tenemos un problema, de emergencia, en Puerto Plata, y eso hay que resolverlo, que es el vertedero, si, el vertedero, que noticia, usted tiene, con relación al vertedero, fíjate que el vertedero, porque el gobierno, usted sabe que la alcaldía, local, no tiene recursos, para trabajar, en ese vertedero, hacer lo que se necesita, en ese vertedero, y se necesita la ayuda, amiga del gobierno, si, ustedes saben, que hay un problema, realmente, de terreno, que, de delitis, todavía, que no se ha resuelto, 100%, el precio, y el pago del precio, comenzar a lo otro, esto es una etapa, de todas maneras, fíjense que para el vertedero, porque, se habla no solamente, de la contaminación, se habla también, de, de, de esa visual, de esa estética visual, que está muy fea, que es una forma de contaminación, también, por supuesto, la contaminación visual, pero, pero, le estoy hablando, realmente, de que ya, nosotros trataremos, con, el, el, el trabajo de la, de la carretera, a ver si, con la MAC, nosotros podemos empujar un poquito, y comenzar a sembrar, algún tipo de árbol, que nos descontamine, un poco, lo que en total, es la contaminación, porque, en lo que el vertedero, se va haciendo, los árboles, van tapando, ahí, se va, la verma, que se destruyó, es lo que queremos, una verma, realmente, para poder, ir tapando, porque, un vertedero, toma tiempo, un vertedero, toma tiempo, yo creo, si, yo creo, no, no, la leucaína, la leucaína, que es un árbol, que ustedes lo conocen, muy bien, donde paliza, cuando ustedes cruzan por ahí, por, Gran Parada, por Gran Parada, donde paliza, eso está lleno de leucaína, la leucaína, que crece, cinco metros, en, 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 en seis, en seis meses, o sea, que, que, que es muy importante, y si nosotros logramos, sembrar la leucaína, nosotros vamos a tener, por lo menos, hasta que el vertedero, se, se determine todo, y se haga, una, una visual, estética, diferente, y a esa contaminación, podemos dejarla atrás, y eso debe mantenerse, aún se haga realmente, el, el, el relleno sanitario, que lo ideal, Hugo, es que, ese relleno sanitario, puede estar listo, para cuando esté concluida, la carretera, de manera, que ambas obras, complementarias, también sean funcionadas, de una manera, eso es lo ideal, pero son dos cosas diferentes, en realidad, aprovecho la carretera, son dos temas, son dos temas, obviamente, todo lo que hace en Puerto Plata, es un complemento, realmente, de las necesidades de Puerto Plata, todas estas obras, son complementarias. Doctor, aprovecho la carretera, muchas personas, aquí en Puerto Plata, inclusive, dirigentes de organizaciones, tienen duda, de que, en esta ocasión, el gobierno, del presidente Adil Omedina, que usted representa en Puerto Plata, vaya a cumplir con Puerto Plata, porque en el pasado, se hicieron muchas promesas, en el gobierno de León de Fernández, se hicieron muchas promesas, en el gobierno de León de Fernández, se inició, y de ahí, nace, en cierta manera, la duplicacia, aparte de, de que a veces hay, algo de política, en la duda. Mire, presidente Adil Omedina, si ustedes tienen imágenes, realmente, de lo que es la carretera, que deberían pasar, yo, obviamente, ya comenzó el trabajo, ya el trabajo se comenzó ayer, le he dicho, prendan vela, para que no nos permitan, que las aguas nos vuelvan otra vez, pero el año pasado comenzó el trabajo, pero le voy a decir, le voy a decir a ustedes, ese trabajo, ya está contratado, listo, para hacerse, terminar, ya, yo diría que al final de año, podía tomarse un poquito más, podía tomarse. Pero cuatro carriles, o qué, qué es lo que es. Pero cuatro carriles, la carretera, desde el principio, desde el principio, se habla, de cuatro carriles, tres carriles, por ensanchamiento, porque hay zonas, donde no se pueden hacer, cuatro carriles, hay zonas, que son tan profundas, en el sitio donde el parqueo se va a ampliar. Claro, donde se va a ampliar, para lograr, porque es una geografía muy difícil. Muy accidentada. Nosotros conocemos lo accidentado que es esa geografía. Ahí yo te diría que ha dado muchas luchas, sin embargo, esa es una papita, le hablaríamos. Pero cuando encontramos esas furnias, esas profundidades, que están estrechadas, en lo que se llama alta mira, es difícil realmente lograr esa cantidad de vías que nosotros tenemos, pero si esas vías realmente se van a tratar de lograr que se amplíen. Nosotros vamos a tener una buena carretera, nosotros vamos a tener una dimensión importantísima, de lo que es realmente la carretera de Puerto Plata. Bueno, tenemos que llamar el INE, doctor, adelante. Déjenme las imágenes ahí, por favor, adelante. Sí, buenos días a uno. Con las imágenes ahí. Buenos días a los grandes. Buenos días a los grandes. Buenos días a los grandes. Buenos días a Puerto Plata. Despierta, Puerto Plata, despierta. Bueno, se han dado noticias muy importantes, que debe de ser de grata satisfacción para los puertoplateños, nosotros, en especial a los luchadores, como venimos luchando, por esta gran carretera, por esta vía de desarrollo de Puerto Plata. Y por eso me atrevo a juzgármela y decir que contamos con un gobernador que le da el frente a los problemas, que ha estado al frente de los problemas de Puerto Plata, y un viceministro que hasta ahora, hasta yo conocerlo, señores, le dio el a Puerto Plata, y que quiere que el Puerto Plata vaya. Este agujo de los desalubados, los desalubados están llenos de regocidos, porque ustedes saben que venimos librando esta lucha, y esta lucha es que ha hecho suya al señor gobernador y doña Marisa y la gobernación completa, señor, y el pueblo de Puerto Plata. Y están llevando unos pasos muy violentados, muy violentados, para resolver el problema de los desalubados. Y es que le van a agradecer los desalubados de Mañuelos, al señor gobernador, que le agradecen en el agua, porque ha sido un gobernador que nunca le ha pegado su cuerpo. Y yo le he dicho a ellos siempre que Puerto Plata vivió el tenés un gobernador como Don Iván, hace 25 años. Pues de aquí para nadie es un secreto, como se menciona, a personas que han participado en proyectos, que después no saben quién son los dueños. Don Iván es un señor que es cristo en subacciones. Y aquí lo he expresado indiferente en medio que lo que se vaya a concluir debe de ser para la persona que lo necesita. Porque Don Iván es un señor dependido, así yo se lo he expresado a él, que a mí no me interesa nada para las voces a las mueras que viven diciendo que yo estoy en lita, que Mario Almonte está en lita, que se acuerde en la vida que este proyecto se hará con un concepto claro, con bien el acto y con casi más apretado el señor gobernador que lo que se va a concluir es para los gobernadores y si se incone porque en su más alto terreno queremos que si hay otra gente que se les puede concluir, pues bienvenido sea. La cuestión es que el gobierno esté interesado un yate en que Puerto Plata debe desarrollarse que lo sabía y estamos sumamente agradecidos por la amistad del señor Iván Rivera porque así nos tratamos que lo hagan a suerte una gobernación abierta que tiene 52 años de edad y no haya entrado a una gobernación de esta majestud. Ya lo hay, Mario. Ya lo hay, Mario. Bueno, gracias, Mario. Muchísimas gracias. Yo creo que te ha extendido bastante y que has dicho lo que querías decir. Doctor, nos gustaría saber si estos 68 millones de dólares que es el valor inicial que se ha dicho que costará la reconstrucción total de la carretera que empalma Puerto Plata con Navarrete forma parte de los fondos de los 11 mil millones que el gobierno ha anunciado que se destinarían para tratar de resolver los problemas causados por la lluvia en las 14 provincias del país que fueron lesionados por ese temporal o si estos 68 millones 68 millones de dólares no tienen nada que ver con la parte que tiene que ver con la mitigación de las afectaciones causadas por el temporal. Mire, ese asunto de ya la política económica realmente yo no la manejo. Yo no la manejo. La política económica que el gobierno tiene porque sea a nivel de instituciones a nivel de la administración propia del Estado. Yo tengo las informaciones generales. Sin embargo, como usted mismo dice, si el gobierno dice que los 11 mil millones están destinados para los asuntos de los afectados por la lluvia o de los problemas que causó la lluvia, no puede estar con la carretera porque la carretera no es problema afectada por la lluvia. La carretera realmente, aunque la afectó en parte la lluvia, tiene que ver realmente ya con otro tipo de proyecto que se hizo hace bastante tiempo antes de comenzar la lluvia. Por tanto, creo que eso tiene que estar separado. Cuando no estén separados, realmente ya es un asunto que podría explicárselo a usted ya a otros niveles, no a este nivel. Doctor, y otra sobra importante para Puerto Párez, esa sobra, Hugo, es muy importante para el tránsito por esa carretera. No le ha informado Ramón Pepín, jefe de Gabinete de Obras Públicas, cómo se han planificado de manera que no se interrumpa el tránsito de Puerto Plata a Navarrete porque usted sabe las pérdidas Hay dos carreteras en estos momentos que conducen a la vía de salida hacia el país. Una es la carretera turística que está infelible totalmente. Por supuesto. Y otra es realmente la carretera Navarrete-Puerto Plata. Y la que va por Samaná. Y la que va por Samaná. Son tres, diríamos. Ahora bien, los ingenieros me explicaron particularmente con muchos detalles realmente que sí se van a hacer en taponamientos en muchos casos. La población tiene que tener paciencia. El transeúnte va a llegar a un momento determinado el chofer que va a decir ¿qué es lo que están haciendo? Miren, no, pero finalmente tendrá un correcto resultado. Ahora bien, ellos harán tramos donde se van a desviar un poco. Especie de bypass. Sí, especie de bypass. Para poder lograr que realmente pueda fluir el tránsito. Porque yo les voy a decir una cosa. Entrarle a una carretera de Puerto Plata a Navarrete donde nosotros sabemos que cruza carro de verdad. Porque en cinco minutos de tapón usted tiene casi 500 carros atrás. Y más. En cinco minutos de tapón. O sea, que habrá moño bonito que habrá alones. Pero habrá que, claro, tiene que aguantar alones. Eso es importante porque nosotros tenemos que saber que para hacer esto no podemos decir no habrá en taponamiento porque por dónde lo vamos a tratar. Pero sí le podemos decir que tanto AMED, tanto la policía, tanto la vial estarán permanentemente ayudando a la viabilización del tránsito. Doctor, y con relación a Ricardo Limaldo, está totalmente ese centro asistencial en estado de emergencia. Los pacientes que a diario acuden a ese centro hospitalario se quejan porque ni siquiera algodón tiene. Sí. Pero de Ricardo Limaldo ha habido realmente ciertas situaciones difíciles. Me he mantenido en contacto realmente con la ministra, me he mantenido en contacto con Guadir, me he mantenido en contacto con... Cuando yo le digo Guadir, estoy hablando de mi hermano, ¿eh? Pero es el director de salud pública en Puerto Plata. Regional. De todas maneras, cuando... Provincial. Cuando estoy hablando realmente, he conversado con el director del hospital y, en fin, ha habido muchos inconvenientes, ha habido inclusive problemas con una cafetería, que esa cafetería ha hecho cierto problema de entregar una emergencia, a lo que yo creo que deben llegar a un acuerdo violento, rápido, terminar ya con esto, porque una cafetería realmente no puede detener que los pacientes de Puerto Plata estén esperando para el arreglo de esa emergencia. O sea, ya deben llegar a un acuerdo, ya deben hacer lo que deben hacer. No deben realmente estar esperando más, no queremos hacerle daño a nadie, no queremos que nadie salga lesionado, pero tampoco la población puede estar lesionada permanentemente por asunto de que hay allí una cafetería y que no se puede tocar. ¿Quién no la quiere tocar? No sé. Yo creo que eso está en asunto judicial ya, y está en asunto judicial, pero también hay otra cosa y es que se peligro en demasiado frente. El hospital fue tocado allí, tocado allí, tocado allí, y entonces aquí ha habido un inconveniente que yo lo expresé claramente en la reunión del consejo del hospital, del patronato, y yo no tengo por qué no decirlo. Cuando yo llegué realmente, prácticamente al hospital era lo mismo. De todas maneras, sí hay una intención muy clara y muy definida del presidente Danilo Medina para que se entreguen ya áreas de ese hospital que sean viables. Tienen que hacerlo con toda la rapidez. ¿Qué está haciendo el gobierno del presidente Danilo Medina para garantizar seguridad a los ciudadanos de Puerto Plata que a diario se quejan por la falta de seguridad? La inseguridad se ha adueñado de este pueblo, doctor. Pasemos a la seguridad y una parte importante de lo que tiene que ver a las afectaciones causadas por la lluvia y son los puentes. Hay una gran cantidad de puentes que han sido afectados como consecuencia de esa situación. Y caminos vecinales también. Los que resurgieron las literas trasladando a personas enfermas vivos. En Altamira. Como por allá arriba por Altamira un ataúd era bajado en soda para cruzarlo el río. ¿Qué planes hay para resolver los problemas de los puentes que se desplomaron? ¿Te comienzo por la litera o por el ataúd? No, eso fue para... Bueno, de todas maneras por el ataúd te comenzaré. Fíjate que nosotros ya se ha planificado 10 puentes colgantes. O sea, de ese tipo de puente que se... que da paso rápido a los... Peatones. A los peatones o a los usuarios de esa vía. Entonces, ya esto se está comenzando en Altamira. 10 solamente en Altamira. donde estaba realmente el problema del ataúd que creo que era pecado bobo y donde ha habido realmente problemas grandes. Miren, miren, y lo de la litera realmente me acuerda cuando yo vivía en Yacica que mi papá es médico, obviamente. Mi papá es médico y allí llevaban litera constantemente cruzando los ríos, los caminos. Y yo creo que nosotros con estas lluvias recibimos tanto impacto que nos redujo los caminos a 50 o 60 años atrás. Nos los borró mucho de ellos. y un camino no se puede hacer aparecer de la noche a la mañana. Pero ya agricultura anunció 223 kilómetros. Por supuesto que estamos trabajando en esto, no solamente agricultura, estamos trabajando también con Petín, la obra pública, está trabajando realmente en lo que son esos puentes. Agricultura está trabajando en los caminos interparcelarios que son, para que sepan, 206 kilómetros de caminos interparcelarios que están realmente siendo construidos en estos momentos. Donde ha habido una intervención no solo de los comunitarios, los comunitarios más importantes que se tomaron en cuenta esta vez son los productores, no solamente agricultores, sino también los productores de ganado, los ganaderías, o sea, los ganaderos que tuvieron mucha intervención en esto. aquí se... Pero son reparaciones los caminos construidos. Se han comenzado los caminos que se dañaron todos y se han reparado los caminos, se están reparando todos al mismo tiempo. O sea, claro, hay caminos que todavía faltan, nosotros no tenemos... Y ahora con la lluvia no vamos a volver. Creo que 280 y pico de interparcelarios, hay otra etapa donde se van a comenzar los otros. Y la lluvia fueron los que borraron esos caminos. ¿No hay noticia del puente de la gente de La Piragua que cruza de Zavallo a La Piragua? se va a hacer. Sí, 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 la noticia. ¿Hay una intervención de reparación de los aproches también del puente que cruza del estrecho hacia Villa Isabela? También se está realmente tratando el asunto. Ayer fue una pregunta que se le hizo al ministro. Nosotros hemos estado constantemente en comunicación no solamente con él, sino también con el INDRI de Olgo Fernández para que se vea en conjunto el problema del puente de la Isabela y que se vea realmente lo mismo que el de Luperón que sufrieron los aproches. el de Luperón el del estrecho de Luperón también se cierro a la noche y nosotros porque fue un daño grande que hizo la lluvia, la lluvia no jugó con Puerto Caracas. Excelente el trabajo que se está haciendo ahí en el puente de Inver. De Inver, sí, el puente de Inver se está tratando ya con una tecnología diferente porque además del tiempo que nos tomó realmente la reparación de ese aproche que se dañó que pudo haberse llevado el puente, ¿eh? Pudo haberse llevado el puente porque era de magnitud muy alta. Se están haciendo realmente hoy para protección unos caviones. Esos caviones están hechos con unos cajones que vienen directamente desde Alemania y esos cajones tienen ese material que realmente se ha puesto tienen unas fibras inoxidables de un material inoxidable del cable inoxidable pero además está revestido de un plástico. Es una tecnología muy moderna y muy buena. Con esos caviones que están construyendo se va a impedir que el río cuando baje impacte a la próxima. Claro, impacte por supuesto esa es la técnica que se utiliza pero además de eso también se pidió por parte de Ova Pública que los aviones sean protegidos como unos pilares. Fíjate bien que estamos hablando de un trabajo que se proyecte para 30 o 40 años que tenga una durabilidad que no nos traiga problemas a nosotros. Es decir que eso es lo que está haciendo el gobierno de Danilo Medina. Es trabajando para que no nos vengan a los 15 días a decir miren se dañó. Por eso a veces toma tiempo se dilatan las cosas. De Villa Isabel me envió un mensaje que usted no cumplió totalmente con Villa Isabel que el gobierno no cumplió totalmente que faltan cosas. No, dígale que no con Villa Isabel con todas las 14 provincias afectadas aún no se ha cumplido faltan cosas pero Villa Isabel tiene que saber que inmediatamente se le produjeron la cantidad de lodo que se le produjo en el desbordamiento de los ríos de Unijica y El Pinto Sí Boca de Unijica y Cuelo Pero no El Ok De los dos ríos es una mesopotamia que se unieron que se unieron la cantidad de lodo que hubo ahí que era imposible sacarla Cualetico Cualetico y Unijica que era imposible sacarla Obra Pública intervino Obra Pública intervino allá y sacó todo ese lodo causado por el problema que causaron todas esas casas que pusieron en el mismo cauce de las cañadas y de los ríos pero no cumplimos con ello y sin embargo el plan social de la presidencia nos salió de allá y de Guava entregando todas las cosas que tenía que entregar para mitigar el problema del impacto pero tampoco los comedores económicos salieron de allá el INDRI ha estado interviniendo también allá es decir que quieren que se haga todas las cosas en un solo día no se puede mire yo sé que esas son las intenciones que nosotros queremos sino nosotros queremos ayuda para seguir trabajando no desayuda ni esa actitud negativa de que no se está haciendo lo que nosotros hemos hecho por Villa Isabel se ha hecho de todo allí estuvo el presidente allí estuvo la primera dama allí estuvo la vicepresidenta allí estuvo la cámara para diputados allí estuvo la oposición incluso de todas maneras Villa Isabel la tiene que agradecer que nosotros estamos interviniéndola que a propósito de la oposición el alcalde de INVER en una comparecencia de este programa José Tomás Díaz decía que ahí no ha llegado nada lo único que llegó fue un millón de pesos que dio Francisco Javier pero aparte de ahí el gobierno no ha llevado nada a INVER no ha llevado nada a INVER eso es lo que él dijo inclusive este fin de semana pasado estábamos realmente ayudando con el síndico de Guananico Don Rejo Momi para que Momi ayudara a INVER a quitar la a tratar de poder en corrección la vía que llegaba hasta la angostura para poderle hacer la 20 casas que le estamos construyendo doctor Rivera eso no es INVER o es INVER doctor Rivera ok eso es lo único ok no no ellos saben ellos saben todo lo que se va a hacer en INVER y que se va lo de Río ir por los aviones y todo eso se va a hacer y que está comenzando y que el INDI está trabajando el INDI está trabajando el INDI va a hacer todo lo que hay que hacer en INVER para que no vuelva a ocurrir los problemas que ocurrieron pero ellos quieren ellos quieren porque son opositores vamos a ser claros vamos a ser claros vamos a ser claros no nos van a tirar flores y eso es su papel ellos quieren que la cosa sea de hoy para mañana y es imposible es imposible doctor y en cuanto al puente de Llanos de Pérez y me dicen que también aquí en las inmediaciones de los cacaos y la Colorado donde está el derrumbe ahí hay que hacer otro puente ya eso es un asunto de obras públicas eso es un asunto de obras públicas que va a trabajar lo de los cacaos junto con lo que es la carretera déjeme decirle algo creo porque así me lo explicó el ingeniero de la mar uno de ellos si Soto Bermude si que esto posiblemente se deseche y ahí se va a poner algo que sea algún tipo de arboleda o algo no sé qué porque ahí hay una gran cañada que cruza por debajo y la cantaría colapsó y por mucho que se quiera el empuje de todo ese material de toda esa tierra va a estar constantemente ellos posiblemente den de Puerto Plata hacia allá o diríamos de este a oeste se va a pasar a la parte izquierda y van a hacer un desdío de la carretera y uno está entrasado está entrasado y todo sígame diciendo el otro puente que es un puente que Puerto Plata entera ha venido demandándolo antes del último gobierno de Joaquín Balaguer durante el cual se inició la colocación tanto de las vigas como de el plato para cruzar de la Isabela histórica a Dieguito la Isabela no se va a aprovechar todas estas cosas que se están haciendo para llevar a cabo un puente tan importante sí se ha visto ese puente hemos ido al puente y lo hemos tratado de de que el puente realmente se realice esto se va a hacer también pero estará dentro de los planes de obra pública obviamente porque obra pública tiene ahora mismo un castigo económico yo le diría porque tiene que trabajar y es mucho dinero y un puente no se hace con dos centavos una carretera no se hace con dos centavos pero el cobre para proveer mil millones de pesos para las 14 provincias pero claro ¿cuánto le va a tocar a las 14 provincias? ¿cuánto le va a tocar a Puerto Plata? ¿tú sabes qué le va a tocar? le va a tocar la carretera no, no la inversión no te he dicho que no de los 10 mil millones ¿cuánto? no tengo monto ni manejo monto del uso de los recursos yo no y de la nueva carretera el nuevo tasado por aquí que un grupo hotelero conjuntamente con Ángel Rondón quería que la Odebrecht le hiciera el nuevo tasado Gran Parada Santiago ¿qué usted ha escuchado última vez? pero yo yo estoy 100% de acuerdo con esa carretera inmediatamente los impactos que pueda causar medioambientales y todo pero pero que se sepa que estemos claro que Yásica Puerto Plata la cumbre hasta Santiago la llamada carretera turística debe ser primero primero debe ser primero o sea es que nosotros tenemos que saber que ahí hay alrededor de 80 90 comunidades desde que usted sale realmente de Gran Parada hasta que termine en Santiago y yo creo que nosotros no lo podemos abandonar a la suerte de ninguna manera ellos merecen ellos merecen tener una carretera digna ellos merecen tener otro tipo de camino ellos merecen realmente que se le dé la oportunidad de volver a florecer esa zona yo me tomé porque yo estaba realmente inaugurando todos los caminos interparcelarios lo hice desde Gurabito de Yaroa y yo me tomé una hora de llegar de Puerto Plata a Gurabito de Yaroa o sea esa es una carretera que se hacía en condiciones normales en 45 minutos entonces yo creo que es una carretera que está hecha es una infraestructura que está lista lo que hay que hacer es una reconstrucción de ella por lo que yo soy partidario de que primero antes que cualquier trazado nosotros terminemos no me opongo al trazado al nuevo trazado que lo sepan todos a la sabana del Luperón no hay noticia la FEMEX comenzó y que se paralizó por esa misma situación tendrán que terminarla pero no puedo decirle a ustedes que si la van a hacer en estos momentos no puedo decirle que ahora podrían mejorarla y es una de las cosas que nosotros podríamos abogar porque se resuelvan los problemas y porque se termine también porque no de todos modos ustedes tienen que saber cómo vamos en qué estamos y ahora mismo nosotros estamos muy enfocados en los problemas que fueron realmente no solamente la carretera de cuatro vías sino también el problema de lo que es realmente las afecciones de la lluvia tendremos que tomar otra hora para seguir hablando con el doctor pero antes de culminar el centro de Puerto Plata la gente se está quejando porque abrieron la separación la vereda los comerciantes están al grito porque no están veniendo nada y el tema de la privatización del cobro de la playa de Costambal ¿cuál es la posición de usted? fíjese que con relación a lo que es el centro histórico gritábamos en la calle hay que terminarlo hay que terminarlo hay que terminarlo se está terminando se está trabajando están lentos los trabajos ustedes también no pueden vender en medio de una pala levantando escombros eso es imposible es el caso de los usuarios de la carretera Puerto Plata Navarrete tú no puedes cruzarle por encima una pala hay que hacer tapones o tú crees que la pirámide de Egipto para hacerla no costó muchísimo muerto claro la suerte es que aquí no hay un muerto en estas construcciones pero todo lleva un sacrificio todo lleva un sacrificio nosotros tenemos que saber realmente que hay que sacrificarse y nos estamos sacrificando y el cobro del parqueo de la playa mira ese es un problema que el ayuntamiento y ellos lo están manejando yo creo que Walter va a dar unas declaraciones positivas Walter va a dar unas declaraciones conforme a lo que él entiende como alcalde que debe ocurrir finalmente cuando viene el 911 para Puerto Plata muy pronto muy pronto porque Puerto Plata va a llegar de todo pero fecha porque no el presidente está abocado a resolver los problemas de Puerto Plata y lo está resolviendo porque esto no es un juego nosotros tenemos que saber que aquí se está trabajando que donde quiera que tú vas tú te encuentras con una obra gubernamental como nunca antes por la dimensión de la cantidad de trabajo como nunca antes tú malo perón te chocas que están trabajando el gobierno tú vas a mira donde quieras que tú vaya a Puerto Plata está trabajando el gobierno en Puerto Plata no se puede caminar hoy en el centro histórico no es porque no está trabajando el gobierno es porque está trabajando el gobierno y veremos y veremos muchos tapones ahí es porque el gobierno está trabajando eso está haciendo Danilo Medina ya suéltalo Hugo no 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 pueden seguir gracias doctor gracias doctor Iván Rivera otra hora faltaría pero ya llegó Winton y Menacato en breve aquí en Mufa Edición Canal 10 gracias por la sintonía